La contienda presidencial que se librará en Colombia entre marzo y mayo del 2022 se encuadra en una situación de crisis política, financiera, económica, sanitaria y de seguridad en el país, a lo que se suma el desgaste del uribismo, la ultraderecha en el poder y las llagas abiertas del prolongado paro nacional. La violencia no cesa. En lo que va de año, se produjeron 87 masacres, en las que han muerto más de 300 personas y asesinados 151 líderes sociales, denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Gustavo Petro, el candidato presidencial de la Gran Coalición Política y Electoral del Pacto Histórico, es hasta ahora el ganador en todas las encuestas. La encuestadora Datexco señala que el abstencionismo y el no sabe no responde, serán los principales contendientes del candidato del Pacto Histórico. En las últimas elecciones, el abstencionismo electoral había superado el 54%. Lejos de Petro aparecen en las encuestas los centroderechistas Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán, mientras desde el primer poder y los medios hegemónicos se hacen ingentes esfuerzos para articular dos coaliciones, una de centro y otra de derecha, que puedan competir contra el progresismo. El escenario político colombiano fue hegemonizado por la ultraderecha uribista paramilitar durante casi 20 años, una tendencia que se revirtió desde las elecciones del 2018, en las que el sector liderado por Álvaro Uribe perdió algunos bastiones regionales y donde quedó en evidencia la financiación narcotraficante. Tras descubrirse, cientos de conversaciones entre el ganadero de la costa, José Ñeña Hernández, y la mano derecha del expresidente Álvaro Uribe, María Claudia Daza. La puja por el control político del narcotráfico ha sido una constante en la historia reciente colombiana, agravada por la introducción de las elecciones regionales tras la Constitución de 1991. La dependencia de Colombia con Estados Unidos también tiene una historia de larga data, abigarrada en la necesidad de controlar el hemisferio sur. Colombia es el país de la región con mayor cantidad de fronteras terrestres y marítimas, y pese a que las relaciones eran más fuertes con el gobierno de Donald Trump, se hace difícil pensar en que un presidente progresista participe del articulado internacional de Estados Unidos. Resta preguntar si en caso de triunfar Petro, el gobierno estadounidense aplicará la misma táctica de desgaste en curso contra el gobierno de Pedro Castillo en Perú. El uribismo ha logrado situar a Colombia como una de las naciones con mayores tasas de impunidad y terrorismo de Estado, con un 98% de impunidad en el sistema de justicia. Por lo demás, y pese al reforzamiento del Plan Colombia con Estados Unidos, hoy el país exporta el 80% de la cocaína que circula a nivel internacional. La última investigación de Human Rights Watch concluyó que 8.5 millones de personas sufren el desplazamiento forzado en Colombia, cifra que casi triplica el desplazamiento en países de extremo terrorismo como Afganistán. La crisis de derechos humanos está ligada a la falta de voluntad política para garantizar los acuerdos de paz firmados entre la entonces guerrilla de las FARC y el Estado, mientras los firmantes de paz son asesinados diariamente y la estigmatización de los movimientos sociales continúa. La organización paramilitar Clan del Golfo azota las periferias del país. Pese a todo ello, el país se prepara para las elecciones presidenciales y la derecha no encontró hasta ahora el candidato que puede vencer a la coalición centroizquierdista.